Pues bueno, muy buenas tardes. Saludos a tu audiencia. Mira, el caso de Israel Vallarta es un caso que fue muy pronunciado, muy escandaloso en el año 2005. En un 9 de diciembre fue a través de un montaje televisivo, un mediático. Todavía estaba Fox y pues seguía Calderón empezando el año. Pues es un caso que yo creo que la gente se va a recordar, mucha gente va a recordar que era el caso de una francesa que supuestamente era una banda de los llamados zodiacas, una banda que nunca existió. Y pues Israel Vallarta, quien era Israel Vallarta, hasta la fecha es un personaje, es una persona, un ser humano mexicano que fue prácticamente secuestrado, sigue secuestrado, sigue siendo rehén político del Estado mexicano. Desde los sexenios pasados hasta hoy, con los tentáculos que hay todavía en muchas instituciones. Y pues bueno, yo les quiero, pues espero resumir, decirles que pues este caso, Israel fue privado de su libertad el día 8 los dos, tanto Florans Casés como Israel Vallarta, un 8 de diciembre de 2005. Entonces, a él lo presentan junto a Florans Casés en un montaje televisivo, un fraude judicial, en un rancho que Israel estaba, un proyecto de compra-venta, este, que pues el cual también prestaba para vecinos, para hacer fiestas, igual ellos convivían ahí como familia, ¿no? Entonces ahí estuvieron casando a Israel por varios, varios, varios meses, ¿por qué? Porque había un favor que se les había pedido a las entonces extintas EFAPIS, dirigidas por los dos presos, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, este, y pues también a los mismos, hasta a los mismos ejecutivos, ¿no? Que pues que estaban también relacionados como organización criminal con el plan Genaro García Luna. Este, y pues aquí la situación, como te lo decía fuera del aire, no es, no es, este, no era que se iba a armar ese montaje fabricado, sino que iba a ser una desaparición forzada por un favor personal a un extranjero judío. Pero bueno, resulta que aquí se salió del control porque, pues sin, de alguna forma Israel logró buscar una, este, realizar una llamada dentro de su cauterio, el día ocho, este, logró, pues no, ya después lo dirá él, ¿no? Pero yo más o menos quiero decirles un poquito para que se entienda. Logró que, conseguir que alguien le hiciera una llamada a un abogado que fue el que apoyó para que se diera la queja de derechos humanos. Hay una queja que existe donde, este, por desaparición forzada. Entonces, a partir de ahí, pues fue que, pues hubo un descontrol, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues bueno, pues aprovecharon que estaba el ruido de rápido furioso y de la ejecución de ex-afis a un grupo de setas desarmados. Entonces, había, estaba el escándalo en ese entonces muy fuerte. Y, pues, aprovecharon para que, pues ya no sabían qué hacer, porque ya había, ya se había logrado salir una llamada a Israel al exterior para solicitar ayuda a la Comisión de Derechos Humanos. Y resulta que entonces ahí es donde ellos armaron el, este, pues de ya, de, este, como dijo Loredo Mola de Pote. Pronto, este, el montaje. Y fue como vecinos, testimonios de vecinos que no fueron, este, pues, no fueron, pues, aprovechados, no fueron, este, no les dieron ese valor. Eh, dijeron que habían visto cómo estaban llegando, eh, camión, las camionetas de Televisa, camiones, eh, eh, personajes con logotipo de Apis y vean cómo estaban bajando muebles, este, eran muebles del, del departamento de Florán Casés y estaban llegándolos ahí al rancho de Las Chinitas, ahí en la entrada de Cuernavaca. Eh, eh, entonces, este, no, perdón, sí, por la entrada de, este, hacia Cuernavaca. Y resulta que, eh, ahí, este, pues, dijeron las vecinas, ¿no? Hay, de hecho, hay, hay videos por ahí que pueden buscar. Dicen, pensaron que había, iba a haber alguna escena, una telenovela, una, una, iban a grabar algo porque empezaron a ver todo eso, ¿no? Pero, bueno, no se les dio valor. Y, pues, a Israel estuvieron el día ocho torturando, este, igual, pues, lo hicieron firmar en pojas en blanco bajo tortura, este, y aparte de ahí, a partir de ese montaje, le hicieron varias imputaciones, eh, porque se empezaron a decir que Israel no podía salir en libertad porque ahora en la actualidad, que porque había otros pendientes, había otras abribaciones, otras carpetas. No, está todo, eh, en el, en el mismo expediente. Eh, todo acumuló, se acumuló todo, pero fueron imputaciones fabricadas por Genaro García Luna, por Cárdenas Palomino, con las televisoras, con las, con, este, el, también, este, el, la participación de Loret de Mola, y, en, en muchos casos, hasta la actualidad, la familia ha estado agarrida, luchando por, por demostrar la verdad. Israel mismo, también demostrando, solicitando desde entonces, careos, eh, eh, confrontas con las víctimas para, para, para ver si se atreven a decir que sí, que la, que él, que él fue, que no sé qué. No se dio en ese entonces. Entonces, pues, así, se fue rezagando el caso de Israel. Y ahí fue donde yo me adherí a, cuando llegaron a la, a la LIMED, ahí me adherí yo a las causas, a esta causa de la familia Vallarta. Yo también tenía dudas, y empecé a vivir, a, también, en una, en una vivienda que me, me ofrecieron, que tenía como bodega, y ahí fue más el acercamiento con ellos, ¿no? Me fui dando cuenta toda la, de, todo, todo el daño que le han causado a toda, a toda una familia. No solo es una sola familia de, de él. Son varias familias, porque fueron seis familiares los que metieron presos para armar, para seguir sosteniendo que, que aquí había una banda. Porque, pues, al principio fueron Florence y Israel. Y no puede haber una banda con dos personas. Mira, hemos logrado mucho, porque aquí hemos, hicimos un plantón, casi por dos años, aquí en la ciudad, en Zócalo, en el 2020. A partir de 2020 fuimos primero a la, aquí al palacio. Y, porque después de que se contagió de COVID, pues ahí, este, ha sido constante su enfermedad, de una cosa, de otra, por, a raíz de, de, esto son consecuelas de las torturas que, que, que él sufrió, ¿no? Y entonces, aquí, al, a irme, al venirme aquí yo a, a ir al apoyo, para que fueran, para lograr, que seguía siendo torturado Israel y sus familiares, estos dos de sus familiares salieron tres absueltos. Pero Israel, este, Israel y su sobrino y otro hermano, no. Pero salieron absueltos por lo mismo. Pero, pues aquí está, eh, quién sí, quién no, ¿no? Entonces, a, a, a través, a través de este, este plantón que hicimos, se, yo recibo la llamada de Israel de 10 minutos cada semana, eh, como la familia. Entonces, yo decidí ceder mis 10 minutos ante, a, a, al público, a la prensa. Entonces, fue como empezó a escucharse la voz de Israel, y me hicieron el favor, el favor de, 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 de pasar al presidente, eh, eh, la vez que puso, en el, en la conferencia maturina, la, el, el montaje, el operativo, el falso montaje, este, me hicieron el favor, me, me llamé el de poner, representar la voz de Israel por primera vez. Entonces, a raíz de ahí, pues hicimos, seguimos con, seguimos con esa, con esa estrategia, ¿no? Y sí, gracias al acercamiento que tuvimos con, empezamos a tener con los medios, porque empezaron a ver la, no, no la voz de la familia, no la voz de, de Mary Sainz, sino la voz de Israel, que directamente empezaron a escuchar todas las, todas las, este, pues, la tortura de todo lo que, lo que ha padecido, ¿no? Él, y que ha sido él, este, que de un principio siempre mostró que su inocencia, o sea, han, no han podido demostrar que es culpable. Entonces, irresponsablemente, después de que el presidente presentó la conferencia maturina, el, el montaje, irresponsablemente, sin haber visto, ni siquiera estudiado, revisado el expediente, primero fue Olga Sánchez Cordero, y que también, pues, sí, se dio primero una, 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 en 2019, se emite una recomendación a, este, al, al juzgado, al juez, para que valore la situación de Israel, porque sí, eh, la misma Olga Sánchez Cordero, pues, dice que, pues, se, se debería de aplicar el mismo recurso de, de, de Florán Sánchez, porque fueron, por, por, por el mismo hecho, ¿no? Pero, pues, como le imputaron otras carpetas a Israel, es porque, por eso fue que, la gente por eso no entiende de que, por qué Florán, bueno, pero esas carpetas fueron fabricadas también, pues, como quien dice, como se dice vulgarmente, para atorar, ¿no? Seguiría atorando a Israel, porque, pues, imagínate, a Israel le han, le han violentado todos sus derechos, no solamente un derecho, sino todo su Estado de Derecho, este, se lo han, se lo han violentado hasta la fecha, y sigue las fallas del debido proceso hasta la fecha, por quienes, este, por, por la misma Fiscalía, y me iba de, de tenerlo enfrente, y yo siempre cargaba con mis documentos y con copias que yo le iba a entregar, porque le iba a entregar al presidente hasta que lo logré, y con UCB y todo, con la información de voz de Israel y todo, y entonces lo analizaron, y pues, es cuando la tercera vez que el presidente dice que, también pueden postarlo por ahí, no pudo Olga Sánchez Cordero, no pudo Adán Augusto, a ver si Rosa y Sela sí puede con este caso, con la revisión de este caso, y hasta la fecha, pues, hemos tenido esa fortuna de que, de, que, este, que han tenido la cercanía por parte del, de, de personal de Rosa y Sela, para estar viendo las situaciones de las violaciones que se siguen cometiendo en el caso Israel, han corroborado, y el mismo presidente, está enterado de todo, pero, pues, ha sido porque nosotros hemos seguido de una lucha. Quiero también aclarar por, a todos los ciudadanos, que no es un, no nos están dando un privilegio, no es por influyentismo, simplemente, que como, yo como ciudadana representante de todos los ciudadanos, me he hecho valer la, la, la voz, a, por derecho, me he acercado, y si es, y si se atiende, es porque ha sido una lucha constante, persistencia y resistencia, y es lo que se ha logrado. Yo sé que muchos no tienen los recursos para poderse mover, no es necesario tener tantos recursos, les digo yo, para podernos mover, para poder hacer acciones, simplemente dedicarnos, dedicarnos un tiempo, una hora, dos horas diarias, si es posible, cuando se trata de exigir, y de, de, de lograr lo que hemos logrado nosotros. Hemos logrado hasta la fecha, en marrita, que, 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 que el presidente haya colaborado, colaborado todo lo que le hemos dicho, inclusive en cuestiones ahorita de salud de Israel, que está muy mal, y a veces que ha recaído, y también que han corroborado, que me han gestionado, pues sí, este, a, a, hoy hemos logrado, pues que, también intervenga el Comité contra la Tortura de la ONU, ya hay un, un, este, también un, un, pues, un llamado urgente, emergente, para que se resuelva el Estado mexicano, el caso Israel, ya que, también, por otro lado, hemos solicitado, aparte de, aparte del, del proceso, hemos solicitado el cambio de medida cautelar por su salud, entonces, esta imagen que estás presentando aquí, es un, es, es una audiencia que tuvimos con Israel, hace dos años, este, se les olvidó apagar el monitor, y, pues, aproveché y grabé, parte de esto, para ayudar a aprovechar de, una de las, una de las tantas torturas que Israel padeció, aquí él lo, lo narra, este, y, pues, de eso, tiene consecuencias en su columna, en su, en sus pulmones, en sus piernas, tiene una mordida enorme de, una cicatriz enorme de una mordida de un perro que le pusieron ahí, o sea, su vista, sus migrañas, o sea, todo, todo, todo ese daño que le ha ocasionado al Estado mexicano, y, y desde los ejemplos pasados de Fox, a, a, a Calderón, hasta la fecha. Así me tuvieron, a veces ya me deban de comer, pero estuve desnudo todo ese tiempo, entonces, me lograron, me tenía la mano, aprendí, aprendí a desarrollar, quedarme dormido, parado, sobre mis dos pies, sin poderme recargar en un lado, como caballo lechero, ¿lizas? Tengo que saber, ¿por qué era volverse loco yo? Créanme, esta mayoría escuchaba en ese espacio, en lo oscuro, veía figuras, escuchaba cosas en mi cabeza, decía, no, no tengo por qué, este, siempre me acerqué a Dios, siempre le pedí, y dije, yo soy, no puedo, si tú no me soportas, si tú no me jalas, si tú no me apoyas, yo no soy nada, este, porque no soy, no soy superhombre, y si tú no me hagas, si tú no me hagas, no tiene caso. Qué bueno, pues, así como este, este, eh, video que, que se grabó, eh, pues, aprovechando la situación que se quedó, eh, el monitor abierto de donde una audiencia, quiero manifestarles que, que, eh, han sido constantes las violaciones a, a los derechos humanos de Israel, que sigue violentando la presunción de inocencia, la, la, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de depresión, queriéndose comunicar con los medios al exterior, cuando todos los ciudadanos tienen ese derecho de saber, de viva voz de Israel, que es la, la realidad que nos puede pasar a nosotros, que nos, para protegernos, ¿no? Hasta la, a la fecha, gracias a que, este, este nuevo gobierno, quiero decirlo así, que fue, que, que se abrió más el, el asunto de Israel, que, este, también, como les dije hace rato, les comenté hace rato, que, pues, también está un libro de, eh, Manuel Estil, que fue, que investigó, basado en el expediente, durante siete años, hace unos años atrás, y, que en la actualidad, pues, nosotros le hemos actualizado, con todo lo que ha hecho Israel, hemos hecho yo, nos acamparon a nosotros, que es el solicitar cambio de medidas cautelares, y, y, pues, también el cierre del proceso, se le siguen violentando, y, pues, gracias a, a que, el presidente, como, ya que se armó, se formó, una mesa de, 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 para, preliberaciones en gobernación, este, para revisar los casos, no para favorecerlos, para, para revisarlos, y ahí, pues, hicieron el, el favor de, este, pedimos de que se revisara, se regalara una, una revisión profunda, y yo, con lo todo lo que les acerqué, pues, se dieron cuenta que sí, que sí, habían, muchas violaciones, y, pues, ellos, como, como, pues, el Supremo, dio la orden a, bueno, la instrucción a Rosa Isela, para que, para que estuvieran pendientes de cada, de este caso, no por favorecir, pero sí, a partir del día, del 2020, para acá, hemos logrado, pues, que se reabrea el caso de la Fiscalía, de la tortura, porque estaba a punto de cerrarla, porque querían, porque, este, cubrir, ¿no?, encubrirse que, que no fue tortura, se logró abrir la carpeta, por ese lado, que se está a cargo, en la CEAP, las, por las asesores de víctimas, llevando esta carpeta de tortura, por el, el lado del cierre del proceso, también se, se ganó un, un amparo, el año pasado, para cerrar el caso, para cerrar ya, y que se dé sentencia, Israel pide que lo sentencien, ya culpable o inocente, para saber, qué va a ser, qué camino seguir, más sin embargo, y también por el tercer, por otro lado, las medidas cautelares, estos tres recursos, se les han, se les han violentado, y se les siguen violentando, y quiénes son, son por parte de la fiscalía, que se ha alcanzado a decir, que porque Israel mete más recursos, y de ahí, y que la, y que la defensoría pública, pero ya nos dimos cuenta, yo ya me di cuenta, porque se atrevieron a mentir en mi cara, y en frente de, también de personal de los Aicelas, porque yo los confronté, este, y, y que son ellos los que están obstruyendo, de compartir unos documentos, Matita, para que los veas, donde la misma fiscalía, se pone cada vez un recurso que hay a favor de Israel, la fiscalía impugna, y con los asesores, asesores de víctimas, víctimas que ellos pusieron, no las víctimas fueron ellos, porque no hay víctimas, porque no hay víctimas presentes, y pues aparte también, la última chicanada que quisieron hacer, es hacer una confronta, de que solicitó Israel, 16 años atrás, entonces, nunca se dio, y de repente, pues ahora que estamos con la, con la, con la, esta, posibilidad de que salga Israel bajo medidas cautelares, pues se les ocurrió, de un, hace, el año pasado, que se les negó la primera medida cautelar, se les ocurrió que, ahí habían visto que estaba solicitando el señor Vallarta, este, pues esos confrontos, hay que hacerlas, porque si no se les va a alimentar el debido proceso, entonces, pues es, es incongruente que una confronta a estas alturas, después de 18 años, con una supuesta víctima, este, que, le enseñaron una fotografía con barba Israel, que era su secuestrador, más sin embargo, Israel, ese día que fue secuestrada, fue un, fue un día 31 de, de diciembre 2005, Israel estaba tramitando su visa el 30 de diciembre 2005, un día antes, y sin barba, entonces, esas pruebas ahí están, y la fiscalía sigue aferrada, y aferrada, y aferrada, en seguir manteniendo privado la libertad de Israel, hasta la fecha, entonces, yo les pedido, que sigan, pues el hashtag, Israel Vallarta Libre, ya, si luego crean, ustedes van a ver todo, toda la información, desde el montaje, busquen, y este, lo que se ha, lo que ha pasado, y pues, también, que se ha pedido, que se investigue la relación de las supuestas víctimas, que también tenían acercamiento, con los ex-afis, y si pido que sigan, pues el libro de Manuel Steele, ahí ella escribe, todo lo relacionado, de lo, de cómo fue esto, y también se dio, a raíz de todo esto, se dio, también, un documental, de Netflix, a través de Netflix, caso Casés Vallarta, búsquenlo, y para que más o menos entiendan, y pues quiero, yo pedirles a todos los ciudadanos, que me apoyen, que nos apoyen, porque no, no tanto, si no quieren ver el caso, el nombre de Israel, como, como, en este caso, sino que lo vean como un caso, que nos va a proteger a nosotros, a todos los ciudadanos, y que va a ser un, va a ser el motivo de un cambio, del poder judicial, para que no vuelva a ser una repetición, y que no, y que, y arrancar de raíz, el aparato corruptor, que sigue existiendo, Martita. me pueden encontrar en, ahorita en mis redes sociales, ahorita estoy, no he podido entrar en mi cuenta, Marisainz4, en, arroba Marisainz4, en, en Twitter, hoy X, y, ahorita estoy, pues, entré con una nueva, una cuenta que tenía por ahí, Marisainz004, por ahí pueden, seguirnos, por ahí pueden buscar, también busquen a, a mi cuenta Marisainz, ahí hay, ahí también hay videos, y audios de Israel, de, de Viva Voz, de entrevistas, que las entrevistas que se escuchan, en los medios de comunicación, y pues, desde Tamaulipas, a, a Tamaulipas también, a todos los que están también, luchando por, sus fabricados culpables, falsos culpables también, yo les digo, no levanten la voz, no se dejen, no se dejen caer, y pues, que la persistencia y resistencia, que se logra, si se logra, llegar, hasta donde nosotros queramos llegar.